que es solución asegurada 153 455 707 primera clase remis la mejor manera y el mejor precio para viajar 454 54 54 primera clase remis te gusta nuestra música nuestro estilo nuestra compañía y a nosotros nos gusta saber que estás ahí buscanos en facebook como fm latina radio de música y noticias fm latina 94.5 megahertz siempre junto a vos si sos estudiante docente no docente catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo ya tenés un lugar de opinión y debate de reflexión y búsqueda de acciones de articulación y contención escuchar data universitaria con la conducción de facundo acosta los domingos de 19 a 20 horas por fm latina 94.5 desde rosario santa fe argentina transmite fm latina 94.5 megahertz acompañando cada momento de tu día a usted que está escuchando si le interesa los misterios enigmas ufología y civilizaciones ancestrales quédese porque este es su espacio radial el ministerio de lo desconocido conducido por nani luminarias muy buenas noches amigos qué tal cómo les va un nuevo jueves bueno hoy es un jueves muy especial es el día de la virgen de rosario así que le dedicamos este programa a la virgen a la madre de todos de toda la humanidad a la madre de todos nosotros aquella que nos acompaña constantemente día a día todos los minutos de nuestras vidas bien hoy comenzamos el programa avisen a todos sus amigos vecinos que ya comenzó comenzó el programa y bueno este programa lo hacemos entre betina pica laura berrueso ausente con aviso tuvo un problema de familia y hoy no no podrá asistir quien les habla nani luminarias y está en los controles esteban davila qué tal cómo les va a ustedes qué tal nani es un gusto estar nuevamente bueno bueno me alegro betina a ver por qué informada a todos nuestros amigos cuáles son los programas que nos retransmiten muy bien estamos transmitiendo por fm latina 94.5 y por su facebook light y por fm latina radio de música y noticias también facebook de nanis luminarias nos retransmiten desde méxico chalo buitrago con su radio cuántica y también por el canal 3am inframundo desde chile ariel gramajo con su radio los cuatro elementos desde uruguay hoy retransmiten en directo fm seres ciro echeverry y por w seres.tv también radio cd rosario cn 588.1 con mundo ovni digital de renecap de vila y desde españa el programa magia y misterio de paco anzuaga muy bien muchas gracias betina bien amigos recuerden que en minutos vamos a tener a carles torá nos va a contar un viaje muy especial que ha tenido en egipto el portal que hay en ese lugar no sé este a ver las las la conexión la conexión magnética esa conexión mágica que hay entre entre egipto antártida el portal de erx bueno ya en un ratito lo vamos a tener a él pero saben que quiero este comentarles que el próximo jueves vamos a tener la visita obviamente vía skype de un investigador famoso muy muy conocido que es william chávez desde colombia él desde allí nos va a nutrir con con toda su sabiduría nos va a hablar de los portales de colombia nos va a me va a mandar fotografías para para que pasemos aquí en el programa así que bueno ya les aviso el jueves que viene lo tenemos a william chávez bien que les quería comentar a ustedes también que el día 15 de octubre 15 de octubre viene a ser el próximo el viernes este no obviamente porque es 8 o sea el viernes de la semana que viene vamos a hacer el café ufológico rosarino de nani luminarias es presencial y se va a hacer en el bar el ruedo que queda en calle rioja 789 viene a ser rioja esquina la prida la verdad que si es un bar yo me enamoré de ese espacio viste que lindo bueno justamente fui a hablar viste con con la gente del del bar y demás porque a todos todos los que estuvieron en el último café me dijeron nani queremos repetirlo acá queremos que sea acá hermosa elección es muy muy acogedor sí sí muy lindo así que bueno este avísenle a sus amigos a sus amistades que volvemos retornamos con el café ufológico rosarino de nani luminarias el 15 de octubre a ver mirá esteban yo ahí te pasé el loguito del café vamos a pasar el nuevo logo este lo hemos cambiado y justamente quería comentarles al café a nuestro café ahí está ahí está la verdad que tenemos un equipo extraordinario muy bonito este sí 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 bueno sí gente que amigos que nos van haciendo todo todo lo que es edición lo que son estos dibujos no sé bien cómo se llaman pero son tipo claro por computadora muy muy bueno muy bueno de diseño esto es un logo de diseño diseño gráfico la verdad que cada vez estamos mejor mejor equipados es que los hermanos mayores dan la luz y bueno y trabajamos para ellos entonces al trabajar para ellos ellos obviamente nos dan estas cosas más posibilidades nos dan más posibilidades nos abren los caminos así es sí sí este así que bueno agradecida a justamente a los hermanos a los hermanos mayores y vamos a ver vamos a ir pasando las plaquillas ya lo tenemos a carles torá ah bueno después le decimos que claro que pase a ver fijate decirle que encienda la cámara y lo tenemos acá lo saludamos hola carles hola saludos nadie qué tal carles cómo estás muy bien saludos a rosario a toda argentina a todos los lugares que has nombrado anteriormente que estáis conectados y bueno fantástico desde aquí desde barcelona saludos desde españa y encantado de estar con vosotros de nuevo en vuestro programa en fm latina muy bien gracias gracias por estar carles ahora en dos minutitos quedate ahí en cámara así los amigos te van viendo y seguimos acá con algo que trajo betina pica que es este nuestra acá te presento a betina pica ella un gusto ella pertenece al equipo de investigación al equipo nuestro de investigación que hacemos en terreno o sea hacemos investigaciones de campo y viajamos a distintos lugares y ahora nos ha traído algo importante para leer porque a betina le gusta mucho el tema de bueno le gustan las civilizaciones ancestrales pero hoy trajo algo que tiene que ver con lo que vos vas a hablar carles mira vos bueno si a ver adelante no betina no sabía pero dale a ver adelante betina Richard Byrd la vida del almirante Richard Byrd si 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 originó la teoría de la insólita tierra hueca realidad Richard Byrd guardó un diario de viaje de sus exploraciones polares y documentó la existencia de vida hacia el interior del planeta con varias horas de vuelo sobre los polos norte y sur dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad nos legó anotaciones que daban cuenta de la existencia de agujeros en el polo norte y polo sur temperaturas elevadas en medio de zonas gélidas y de un enorme vida silvestre en el interior del planeta nació el 25 de octubre de 1888 Richard Byrd en Estados Unidos Winchester llegó al mundo en el seno de una familia de buena posición económica en Virginia ingresó a la academia naval de Estados Unidos y en la primera guerra mundial desarrolló una destreza sin igual para volar sobre el agua en 1926 hizo su primer viaje sobre el polo norte en 1929 hizo su primer viaje al polo sur Amadeo Giannini, un autor ítalo-estadounidense instaló la idea de Byrd y escribió un diario secreto en el que narraba experiencias extraordinarias durante su expedición al polo norte en 1947 entre otros hechos un alienígena humanoide le advirtió que la humanidad debía elegir el camino de la paz y alejarse de las guerras el 11 de marzo de 1957 murió mientras dormía en su casa de Boston a los 68 años un cráter lunar lleva su nombre en honor de los aportes y conocimientos científicos bien, la verdad que es muy interesante la vida de este hombre incluso creo que él había ido con un ejército allí a la Antártida y bueno, empezaron a aparecer platillos voladores y demás del interior de la tierra tiene una riqueza el contenido de sus textos yo lo tengo libre pero no vamos a hablar más de esto porque ya lo tenemos a Carly Storay y él obviamente que ha estado allí en el lugar y nos va a poder nutrir de su conocimiento vayamos ahora primero a las plaquitas y después retomamos con Carles a ver, bueno, chicos, aquí tenemos una de las placas que es www.naniluminarias.com pueden navegar en esta página y allí están volcados todos los contenidos que nuestro equipo va teniendo las radios, ya sea LT3, FM Latina las expediciones de campo que hacemos los cafés ufológicos las entrevistas hay una sección de entrevistas la verdad es que tenemos de todo llegamos con las placas ahora vamos a www.proyectocolora.com aquí ustedes van a encontrar todas las investigaciones de campo todos los avistajes que Doña Rosa o Don Juan van caminando por la calle sacan una fotografía, no saben qué es lo mandan a Proyecto Colora y nosotros tenemos un equipo técnico que va evaluando de qué se trata ese fenómeno anómalo que apareció en el cielo o en la superficie de la tierra bien, así que todos somos Colora así que vayan a Proyecto Colora y allí están con nosotros bien, el canal de YouTube el Ministerio de lo Desconocido bien, aquí volgamos no solamente lo de Proyecto Colora sino también enseñanzas sobre la glándula pineal digamos, los mensajes los mensajes de los hermanos mayores y demás está en pleno crecimiento este canal así que se lo recomendamos bien a ver qué otra plaquita el Ministerio de lo Desconocido el nombre es igual que este programa este es el grupo de Facebook claro, como ya superamos los 5.000 Facebook no nos permite tener más amigos entonces no nos quedó otra que armar el grupo de Facebook el Ministerio de lo Desconocido que no tiene límites como nosotros no tenemos límites y nos vamos pum para arriba bien, adelante Esteban Dávila y nos queda el otro canal de YouTube El Rincón de Nani y esto es como, a ver como un libro, como un álbum que ustedes vienen a mi casa y yo le empiezo a mostrar le muestro, a ver bueno, pero acá no le muestro fotos le estoy mostrando las entrevistas le voy mostrando los programas que ustedes por ahí se perdieron pueden verlo aquí también y las entrevistas más exclusivas no todas vayan al Rincón de Nani y suscríbanse es un canal que tiene apenas un mes y medio bien, y ahora sí vamos a estar de lleno con Carles Torá bien Carles a ver, ahora sí ahora sí estamos con vos bien, vos sabés que me dejaste a mí me encanta Egipto es un tema importantísimo y también el tema de los portales y cuando fui a tu canal de YouTube vi que, bueno que habías viajado habías estado allí podés comenzar a a contarnos por qué decís vos que en Egipto o que vos encontraste el gran portal un portal que que se comunica con otros a ver, comentanos algo todo lo que puedas obvio bueno, es curioso porque justamente habéis empezado hablar del almirante Richard Bier toda la historia del almirante Richard Bier tiene también mucho que ver no solo con Egipto sino evidentemente con los portales y eso da para otro programa que no tiene nada que ver con hoy pero ya que lo habéis nombrado sí, sí y habéis dicho la fecha de su muerte en el año 57 yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas pero si queréis lo hablaremos en otro programa no, pero decilo ya que empezaste está bien decís un poco solo os dejo un inciso dos de las personas más importantes que en los años 40 y 50 organizaron la mayor parte de proyectos y operaciones que la mayoría venían desde 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 organizaciones del propio Nikola Tesla dos de las personas más importantes murieron el mismo año murieron el año 57 uno fue el almirante Richard Bier y el otro fue John von Neumann John von Neumann fue el real artífice tanto del proyecto Filadelfia como del proyecto Manhattan como el proyecto Pegasus que volvió a reorganizar después de la muerte de Tesla los dos murieron en el año 57 y digo como curiosidad no solo porque murieron en el mismo año sino porque según nuestro viaje a la Antártida en el cubo que pasaron muchas cosas que aún no hemos podido contar quiero que me cuente eso es que el año 1957 la élite mundial consiguió activar el portal a otros mundos que curioso que ese mismo año que la élite consigue conectar portales a otros mundos mueren entre comillas o desaparecen dos de las personas más importantes pero bueno hasta aquí lo dejo para otro programa así dale como no bueno entonces ahora contando lo de Egipto el gran portal que hay allí en Egipto bueno en principio nosotros hace que hemos regresado de Egipto un par de meses y la intención había varias varias formas de organizar el trabajo y el viaje habían varios motivos para hacer el viaje uno de ellos era el intentar conectar con la ciudad dorada la antigua ciudad dorada una ciudad que según la antigua mitología es digamos la parte fundamental de cómo se inició Egipto la gente tiene incluso los propios egiptólogos historiadores siguen teniendo muchas dudas de cómo realmente el principio incluso antes de las primeras dinastías se organizó una civilización tan potente sigue habiendo mucha controversia en la mayor parte incluso de historiadores egiptólogos o científicos me gusta a mí mucho la teoría sobre todo de la teoría atlante de que parte de la civilización atlante que desapareció que consiguió vivir fue la que partió y llegó hasta tierras egipcias tierras mesopotámicas e incluso diría que parte del viaje en Egipto era para intentar investigar todo este tema de realmente qué es lo que podía haber detrás del inicio de la civilización egipcia que tuviera que ver con los atlantes hablo de la ciudad dorada porque digamos la historia la historia no oficial o una de ellas nos cuenta de que la ciudad dorada fue la que crearon realmente esos últimos atlantes que consiguieron llegar hasta Egipto nos interesaba mucho viajar a la zona entre Memphis y Karnak exactamente en un lugar de Egipto que se llama Amarna que es donde vivió el famoso faraón Akenatón el único faraón que realmente se dedicó al monoteísmo y que derrumbó los dos mil dioses egipcios de toda su historia para crear un solo dios crearon la ciudad que estaba entre Memphis y Karnak la ciudad era el horizonte de Amón o de Atón porque realmente él creía en un solo dios y nos interesaba mucho ese viaje porque realmente desde el viaje a la Antártida en el Cubo parte de la información del Cubo de la Antártida parte de esa información nos daba una serie de pautas y pistas de que desde Amarna desde ese lugar de Egipto desde la ciudad donde estaba la ciudad dorada enterrada hasta hoy en día que sigue enterrada y que dicen algunos arqueólogos que han descubierto pero hay mucho secretismo y realmente uno prácticamente no puede llegar desde allí nuestra intención era llegar sobre el terreno viajé con un grupo de sensitivos viajamos con un grupo de sensitivos porque nuestra intención era colocarnos físicamente lo más cerca posible de ese lugar y con el grupo de sensitivos incluso diría médiums darnos cuenta a ver qué es lo que recibíamos de toda esta información que ahora os estoy contando entonces parte del viaje era llegar allí y ver en diferentes puntos porque no solo en Amarna también hicimos lo mismo en el desierto blanco más cerca del centro de Egipto hicimos lo mismo en el Valle de las Ballenas es un lugar también separado de lo que es la cuenca del Nilo donde hay un antiguo desierto también donde se han encontrado la mayor parte de esqueletos de cetáceos y grandes ballenas y delfines donde evidentemente se piensa que había habido un mar antiguo interior y luego estuvimos evidentemente en la zona de Giza en el plato de Giza visitando las pirámides visitando la Esfinge y otros lugares que al final ahora os contaré que fueron para nuestro gusto repito con el grupo que viajamos el lugar donde todavía sentimos que hay un portal conectado a ver ojo con esto porque cuando hablamos de portales a qué nos estamos refiriendo porque aquí hay muchas dudas porque la gente habla de portales dimensionales portales del tiempo portales a otros mundos portales al mundo intraterreno es un poco complicado comprender y aún así seguimos sin tener la claridad de la realidad absoluta de lo que realmente hay allí es realmente complicado pero nuestra sensación y os explico nuestro viaje os explico nuestro sentir porque realmente los egipcios bajo nuestro punto de vista repito si venían directamente del mundo atlante y tenían una conexión con un tipo de seres llamados neters y me preguntaréis ¿y qué son los neters? bueno los neters son un tipo de civilizaciones que esos antiguos egipcios o últimos atlantes tenían contacto con ellos con diferentes tipos portales utilizando también diferentes tipos de cristales de civilizaciones o razas intraterrenas por eso os comentaba que el tema del almirante Richard Beard es interesante porque en el fondo va también un poco ligado porque él nos habla de ese viaje a la tierra hueca que para mí tampoco es exacto porque la famosa operación high jump del gran salto de Richard Beard como comentabas muy bien que llevaron muchas tropas y murieron muchas personas no fue exactamente un viaje a la tierra hueca sino que ellos fueron a buscar en la Antártida era el portal uno de los portales para salir de nuestro domo o de nuestra cúpula o de nuestra atmósfera e incluso para pasar al mundo intraterreno le salió el tiro por la culata porque evidentemente el ser humano no puede hacer saltos dimensionales si posiblemente podamos hacer saltos a otros mundos paralelos dentro de nuestra misma dimensión pero no tenemos esta capacidad fijaros que en el cubo en la Antártida recibimos información al respecto y una de ellas es que exactamente nos quedan muchas muchas generaciones para que uno uno también de los antiguos inventos de Tesla que quedó medio colgado precisamente cuando murió en el año 43 fue el de construir la máquina dimensional pero no se terminó de construir la máquina del tiempo sería no la máquina dimensional no la máquina del tiempo o sea saltar de dimensión la máquina para saltar dimensionalmente mi información es que no se ha construido todavía la máquina para saltar en el tiempo es la que se construyó en el año 57 el año que desaparecieron Baird John von Neumann entre otros no olvidemos que pocos años antes también fue cuando desapareció por ejemplo Oppenheuer Einstein o sea muchas personas importantes de esa época todos murieron casualmente en un margen de 3, 4, 5 años que es cuando nos cuentan y nos dicen que todas estas partes de esos inventos o de esas patentes de Tesla acabaron de registrarse y de determinarse exceptuando el de la máquina dimensional y es curioso si no si no decirlo es curioso que da la casualidad o causalidad de que coinciden esas fechas cuando nos cuentan que se empezaron a utilizar esas máquinas que si nos podían permitir al mundo intraterreno a otro tipo de mundos paralelos pero siempre dentro de nuestra misma dimensión y evidentemente como dices Nani también la máquina del tiempo entonces la información que tenemos del almirante Richard Baird cuando llegamos también a Egipto es que ellos intentaron pasar a otra dimensión porque llegaron a un portal donde si se encontraron tierras fértiles trópicos lo que luego contaron Jota Palmer contó en su primera revista Platillos Volantes en la primera revista Palmer contó la historia de la Tierra Hueca y todo lo que se habla en esa historia para mí es bastante cierta lo único que el contexto quizá lo cambiaron un poco porque obviamente la expedición del gran salto por eso High Jam se llamaba la operación porque era hacer un gran salto la idea principal era hacer el salto salir de aquí a otra dimensión entonces lo que nos contaron en el cubo en la Antártida que luego nos ratificaron en Egipto es de que realmente el ser humano por nuestra vibración es imposible que pueda saltar a no ser que tenga un sistema de electrolisis molecular que pueda hacerlo y no lo tenemos aún todavía entonces lo que nos cuentan es que parte de ese gran ejército que comentabais que si no recuerdo mal eran como 11.000 soldados pues murieron intentando traspasar el portal mataron a todos empezaron a salir los platillos voladores este viste esos platillos de tipo sí tipo alemanes los platillos tipo soperos claro las campanas nazis se construyeron en la base 211 claro la base 211 realmente está muy cerca de dos bases norteamericanas entre comillas secretas que es donde llegamos nosotros y está ahora según nos han dicho y yo no llegué a ser el lugar pero nos dijeron que estaba la base obsoleta pero que la famosa campana nazi la famosa campana nazi de hecho eran dos una era un objeto volador nazi pero había otra campana que era una máquina del tiempo entonces lo que nos cuentan también es que las dos consiguieron llegar a su a su a su ejercicio final carlos la primera campana que es el primer objeto volador lo trabajaban con los con lo que ellos llaman la gravedad inversa o sea es una máquina que no utiliza propulsores como la mayor parte de ovnis que vemos por todas las partes utilizan lo que se llama la gravedad invertida es un sistema tecnológico del mundo cuántico así nos cuentan que saben utilizar diferentes tipos de civilizaciones fuera de la nuestra que hace que se aprovecha la fuerza de la gravedad inversa junto con la fuerza de la gravedad normal para que pueda haber con una especie de electromagnetismo mover esos objetos y los nazis fueron los primeros entonces por eso os decía que es interesante porque curiosamente habéis empezado con Richard Beard y todo va muy ligado muy muy ligado con el tema de Egipto muy ligado claro por eso sí escúchame Carles vos decís nos dijeron que había dos campanas nos dijeron esto el otro ¿quiénes son los que se pusieron en contacto con ustedes y que le hablaron y de qué forma y si los vieron qué fue lo que sucedió allí ¿eso fue dentro del cubo? ¿el contacto? sí, sí porque es lo que te comentaba Nani o sea tú has dicho al principio de la entrevista bueno cuenta lo que puedas hasta ahora cuando hemos hablado del cubo que hace ya va a ser va a ser ya ha hecho cinco años sí, bastante cinco años y medio del tema del cubo que fue en el 2016 yo he hablado muy poco porque es que realmente en esa época no podía hablar nada ahora estamos empezando ya a dar más información porque es que ahora están obriéndose ya muchas cosas claro, está todo mucho más abierto seguro mucho más abierto entonces en un principio solamente contamos que se tocó el cubo desde fuera sí y ahora hace muy poco quizá medio año así ya sacamos un par de vídeos en nuestro canal de YouTube explicando ya las primeras reacciones entrando dentro del cubo bueno contá eso qué es lo que viste cuando qué es lo que vieron cuando entró en el cubo bueno antes de entrar en el cubo lo que siempre hemos explicado es que se aparecieron tres seres tres seres que salieron del cubo tres seres pero que tenían una forma humanoide pero tenían como una especie de túnicas pero las túnicas estaban abiertas no cerradas como todo el mundo nos cuenta entonces como veíamos las túnicas abiertas se veía claramente que el ser era energía o sea no eran seres de carne y hueso como nosotros con lo cual esa energía podía permitir hacer una forma más humanoide pues imagino más para que el contacto fuera más más amigable ¿no? claro yo tenía claro que bueno eso es pura energía con lo cual no tengo claro con quién nos comunicamos en ese momento el contacto con ellos fue telepático pero muy rápido y no muy claro ¿no? el horrojo no se veía si nos echaron nos echaron hasta el punto de que cuando ya regresamos fue cuando yo dije bueno alguien tiene que ir a tocar el cubo porque no podemos regresar a la base y contar lo que estamos viendo porque nos van a encerrar en un manicomio alguien tiene que intentar ver si este cubo es real o es un holograma o nos han metido dentro de un programa secreto que no tenemos ni idea claro entonces yo lo propuse pensando de que el capitán el que llevaba al mando de la expedición pues se encargaría de ir hasta allí lo que yo no pensaba es que me diría pues sí pues tienes razón pues venga te doy 5 minutos ves y regresa pero bueno en fin en el fondo no hay mal que por bien no venga porque realmente gracias a esa experiencia y después salir de todo ese equipo y grupo de trabajo en ese otro mundo paralelo a la realidad que conocemos me ha servido para empezar un mundo interior muy potente que hasta ese momento no tenía o sea ahora mismo estoy feliz de que hubiera sido así pero en ese instante te aseguro que no te aseguro ahora escúchame Carles ¿cuántos seres eran? eran 3 3 ¿la altura? ¿puedes escribirlo un poquito? yo calculo que tendría unos 3 metros un poco menos quizá entre 2 y 3 metros de altura ¿y el rostro cómo eran? no, no, no era luz toda luz toda luz toda energía claro se pusieron la túnica se dejaron ver una especie de túnica como para parecerse más a nosotros y que ustedes no se asusten claro esa es la sensación esa es la sensación de que estaba un poco hecho a propósito para que claro yo no sé cómo serían realmente pero posiblemente hubiera sido más complicado si no se hubieran presentado de esta manera perfecto bien, entonces sigamos con el tema de Egipto vamos de nuevo a Egipto ¿no es cierto? ¿qué te sucedió allí? aparte de ir a distintos lugares y tratar de sentir ¿qué es lo que hacemos nosotras también? ¿no es cierto? cuando vamos a los lugares a hacer las investigaciones tratamos de sentir el magnetismo la energía cómo corre hacia dónde va es más vamos con péndulos también y demás con varias herramientas que nos va ayudando y bueno es digamos una investigación holística una investigación general que eso es lo que te da digamos otro resultado de análisis no puede ser un análisis demasiado objetivo porque se te pierde algo ¿me entendés? o sea la vida no es solamente lo que se ve es lo que se ve lo que se siente y lo que no se ve también es todo muy general es mucho más completo entonces de la misma manera tenemos que investigar adelante Carles bueno exacto es exactamente como tú dices y entonces nosotros como te digo parte de esa finalidad era llegar al lugar y sentir y intentar conectar con algo entonces como muy bien están explicando cada uno utiliza sus diferentes tipos de herramientas entonces parte del equipo de sensitivos y de mediums que vino con nosotros mucho antes de hacer el viaje a Egipto recibió no me preguntéis de dónde ni de quién porque no tengo ni idea pero recibió un tipo de información como mediums o como canales que son de un tipo de herramienta e instrumento que teníamos que fabricar teníamos que crear y teníamos que anclar en cada uno de los lugares de Egipto que íbamos visitando y que esa herramienta nos serviría como punto de enlace de conexión con lo que os llamaba antes los neters esos tipos de seres de otros mundos dentro de nuestra misma dimensión con los cuales los primeros egipcios o esos atlantes que llegaron desde el mundo hundido o perdido se aprovechaban para tener un tipo digamoslo de tecnología mucho más superior a la época de la misma manera que en el cubo de la Antártida había una tecnología que nada tenía que ver con la de ahora de la misma manera que Richard Vien cuando viajó en su expedición High Jump la idea era encontrar buscar y obtener esa tecnología entonces os lo voy a enseñar porque aquí tengo un trozo de esa herramienta construimos una especie de vara una especie de vara gigante de seis trozos seis trozos aproximadamente de cinco metros y medio cuando todos se unen entonces os he quitado un trozo de 80 centímetros para que lo veáis a ver es esto de aquí uy que grande que es eso esto esto es un arcatón esto es un arcatón que tiene forma hexagonal veis tiene seis caras este arcatón tiene 80 centímetros y como os digo hay seis trozos como este en esta pieza lo que hay no lo veis por la cámara pero hay un montón de símbolos en la parte de arriba están los 72 nombres de Dios escritos en las letras hebreas y en la parte de abajo hay símbolos de todas las culturas de todos los países del mundo o sea en una vara y además hueca hueca en su interior que lo que nos hizo lo que nos pudo permitir fue colocar elementos sobre todo piedras minerales trozos de madera trozos de plantas trozos incluso de ramas de árboles de todos los lugares del mundo que pudiéramos ¿por qué? porque de esta manera teníamos una energía de todo el planeta colocada dentro de este arcatón de esta arca y centralizada en varios puntos de Egipto para ver si pudiéramos tener la conexión entonces visitamos durante dos semanas estuvimos durante dos semanas moviéndonos por muchos puntos y evidentemente pasaron muchas cosas pero os voy a explicar solo una porque si no no terminaríamos pero os explico una que curiosamente fue la última fue el último lugar donde visitamos cuando prácticamente estábamos ya terminando el viaje recibí una llamada de bueno eso os va a parecer un poco peliculero pero os cuento como pasó que tuve una llamada desde el Mossad desde el Mossad directamente de las oficinas que hay en en el Cairo donde yo tengo amigos que están allí trabajando porque parte de esa gente también había trabajado conmigo en la Antártida entonces yo cuando llego a un país siempre hago una llamada para decir bueno estoy aquí si hay cualquier cosa que estás pendientes siempre lo he hecho así porque así es como nos enseñaron cuando estábamos trabajando con esta gente seguro entonces sirvió una llamada y me dijeron ¿cuántos días te quedan? yo dije me quedan un par o tres de días no me quedan más y me dicen ¿has ido a este sitio? digo no no he ido a este sitio y después tendrías que ir antes de terminar y digo pues no lo tengo muy lejos creo dice no está a unos 15 kilómetros de exactamente donde tú ahora me estás llamando digo solo 15 kilómetros y en ese momento yo estaba llamando desde unos 200 metros de la esfinge a unos 200 metros de la esfinge yo estaba haciendo esa llamada entonces me dijeron a 15 kilómetros hay un lugar en Egipto que antes de irte tienes que visitar tienes que colocar el arcatón entero los seis trozos entero y a ver qué os ocurre y vete con tu grupo vete con tu grupo reducido de sensitivos entonces así lo hicimos el lugar es un lugar que se llama Abu Gurap Abu Gurap justo a 15 kilómetros es un lugar donde hay un templo totalmente destruido totalmente destruido y está auténticamente prohibido para el turista y cualquier persona que quiera llegar la suerte es que la llamada que yo recibí nos dijeron de que teníamos permiso para estar dos horas de noche sin que nos vieran teníamos permiso permiso del propietario entonces viajamos con un grupo muy pequeño porque no podíamos movernos con un grupo muy grande llevábamos el arcatón entramos dentro de Abu Gurap un lugar cerrado y como os digo todo destruido y nos dijeron pero vas a encontrar algo en el suelo que se llama la cruz atlante mira que curioso se llama la cruz atlante dice cuando encuentres la cruz atlante intenta conectar el arcatón en el centro de la cruz y así lo hicimos así lo hicimos entonces cuando conectamos el arcatón si pasaron cosas porque nada yo creo que a los 15 20 segundos de conectar el arcatón apareció un objeto encima nuestro pero un objeto enorme el objeto estuvo encendido era de noche con lo cual vimos una luz estuvo encendido yo creo que unos 30 segundos pero en 30 segundos por los que estábamos lo vimos clarísimo lo que es muy curioso es que a la mañana siguiente cuando yo regresé a las pirámides me encontré con una persona que curiosamente estaba en el equipo de Matías de Estefano que también estaba en la zona y estaba con esa persona que era del equipo de Matías y me dijo ¿te diste cuenta de lo que pasó ayer por la noche? digo no estaba yo en las pirámides dice apareció un objeto encima de la pirámide de Keops ¿cómo era ese objeto? bueno era el mismo que se apareció encima nuestro que al cabo de no sé cuánto tiempo apareció también encima de la pirámide de Keops o sea fue una noche mágica aunque fue todo muy rápido pero fue una noche mágica era muy grande ese objeto cuando conectamos el arcatón el grupo de sensitivos automáticamente en conjunto todos se conectaron todos todos entonces todos conectaron empezaron todos a canalizar con ojos en blanco o sea todo el mundo se le fue la pupila todo el mundo quedó así como con la cara para arriba enfocándose al cielo con la pupila blanca y todos empezaron a conectar con lo que yo os decía antes de los neters empezamos a recibir una información y esa información es lo que ahora ya una vez salidos de Egipto estamos trabajando y estamos trabajando que tiene que ver con la matriz o red de activación vibracional para la humanidad planetaria o sea todo esto ¿para qué sirvió Nani? todo esto nos sirvió para que ese contacto nos dijera que no hay despertar de conciencia que todo el despertar de conciencia que estamos viviendo y pensando por decirlo de alguna manera a todos no es real hay una red artificial creada por la élite por el sistema con la cual todo el mundo se está conectando pensando que está despertando y preparándose para el salto cuántico o esperando que vengan seres de otros lugares a sacarnos de aquí y lo que nos contaron allí en Abugurab es que todo eso es falso y que tenemos que hacer comprender a la gente que la red verdadera está por encima de esto y tenemos que empezar a saber o a intentar buscar pautas o herramientas o metodología para empezar a darnos cuenta de que quizás y todos sabemos que estamos muy manipulados y engañados quizás estamos más más manipulados de lo que pensamos entonces a partir del regreso a Egipto nos dieron una especie repito de metodología que llamamos regreso al origen terrenal para que empecemos durante mediante esa metodología a tener un tipo de herramientas para intentar no nos cuenta si es verdad lo que nos cuentan o no es verdad entonces me parece todo muy interesante porque el regreso al origen lo que significa no es al origen divino no es el regreso a Dios o el regreso a la fuente no no se están refiriendo al regreso al origen de cuando el ser humano fue colocado en este planeta porque nos contaron que nosotros no somos originarios de aquí y que nos colocaron aquí entonces lo que nos dicen es que es fundamental para el que realmente quiere despertar tiene que intentar que su cuerpo físico ya no solo energético sino que su cuerpo físico esté colocado de una manera lo más fácil o lo más cercana posible a como era ese cuerpo cuando llegamos a esta tierra por darte un ejemplo bueno pero el despertar tiene que ser o sea no se puede dejar de lado no no por supuesto porque tenemos que volver igual al origen lo que a mí me parece muy interesante es que no sé a ver qué pensaréis vosotros o los que nos están escuchando lo que nos parece muy interesante de todo esto es que nos cuentan de que está previsto que el despertar de la humanidad sea dentro de cuatro siglos dentro de cuatrocientos años y yo decía no puede ser o sea cuatrocientos años todavía el ser humano tiene que sufrir cuatrocientos años y lo que me parece más interesante que te decía es que nos comentaban sí eso es como está preparado tal como va hoy en día el ser humano antes de cuatro siglos no vas a despertar pero ¿sabes lo más maravilloso de todo? que como no tenéis ni la mayor remota idea de lo que sois y quiénes sois si descubríais realmente vuestro potencial como creadores claro seguro entenderíais que podéis cambiar no solo el futuro no solo el destino no, cambiamos el planeta esos cuatro siglos que os quedan si realmente ahora tuvierais un empujoncito fuerte podéis cambiarlo y podéis ir más rápido entonces eso fue lo que yo dije wow eso es lo que yo estaba esperando y necesitando para empezar a hacer algo para realmente llegar a eso porque si no hay despertar y no tenemos una evolución como yo digo la palabra evolución para mí es amor en acción si no hay amor en acción ni hay evolución ni hay despertar estamos muy mal entonces a mí me crea no voy a decir una ansiedad perdón pero me crea una forma de comprender de que hay esperanza cuando a mí me costaba viendo cómo está el mundo y el planeta ahora sí tengo esperanza y sí comprendo que hay una posibilidad y te decía que te voy a dar un ejemplo muy pequeño para entender cómo era el cuerpo antes cuando llegamos aquí y cómo es ahora y es un ejemplo que hablando de alimentación consciente el que conoce este tipo de alimentación lo entenderán hoy en día el cuerpo humano prácticamente es ácido teniendo el cuerpo humano ácido y teniendo unos pH muy elevados en lo que es el tema del hidrógeno dentro de nuestro cuerpo nuestro cuerpo enferma a la más mínima ¿por qué? porque al ser ácidos al tener el pH muy elevado hace que tengamos realmente concentraciones de moléculas residuales que se enferman muy rápido o sea envejecemos porque somos totalmente ácidos pero si comprendiéramos que tenemos que volver a la alcalinidad de cómo éramos antes el pH sería muy bajo tendríamos unas defensas muy altas y en vez de envejecernos lo que haríamos es ir rejuveneciendo entonces me refiero a este punto como un ejemplo para comprender que si seguimos la humanidad tal como estamos hoy en día y seguimos comportando o tratando a nuestro cuerpo y hablo solo del cuerpo físico ya el tema espiritual es otro tema energético pero si seguimos tratando mal a nuestro cuerpo físico y no lo equilibramos con el cuerpo energético no vamos a llegar a esa posición de cuando llegamos a este mundo con lo cual vamos a tener que esperar cuatro siglos más como nos cuentan desde el mundo cuántico para quizás tener una oportunidad pues nuestra intención es empezar a dar esa información de que si podemos que si hay esperanzas si hay una oportunidad que va a ser muy complicado si yo lo veo muy complicado porque sales a la calle y realmente ves ves que la gente está muy mal pero bueno repito si algo no voy a perder ya lo sabes es la esperanza a que la gente pueda empezar de a poquito a darse cuenta veremos que ocurre en este año tan interesante con todo lo que está pasando y el que viene a ver Carles si me permiten un momentito vamos a leer la gente que está conectada que te digo que es mucha y van haciendo el pulgar hacia arriba corazoncitos y demás a ver nos saluda Luli Mordazzini dice hola Nani está saliendo todo bien saludos y bendiciones Adriana Romano hola chicas buenas noches aquí presentes mirándolos con mucha alegría Daniela López interesante el programa de hoy Adriana Rosa Polese buenas noches Nani y compañera que lindo vuelve el café ah por el café ufológico que lo hacemos el 15 de octubre Hilda Apa Rodríguez dice hola chicas abrazos desde Uruguay que ganas de poder participar de los cafés bueno venite de Uruguay tomate un vuelo y te venís para acá este acá dice hola me podrías confirmar ah bueno este Luli nuevamente dice ahora cada vez se ve mejor Hilda Pa Rodríguez vuelve a saludar Eduardo Jackizani está mirando y dice buenas noches a todos a todo el equipo y al invitado Adriana Rosa Polese que bueno un gusto Carles Torá yo estoy cerca de Rosario y lo tengo en Face muchas gracias a todos es amiga tuya del Facebook bueno y acá Andrea Arguello nos saluda y dice saludos Nani y equipo aquí escuchando saludos a Carles me saqué una foto con él en el planetario ella es de Buenos Aires Andrea Arguello tiene un café ufológico en Lomas de Zamora es amiga nuestra bueno y sacó una foto con vos dice en el planetario nos manda saludos Ari Bardi también que es de aquí de la Florida Catalina Mónica Mercado dice hola saludo para todos gracias Carles por tus enseñanzas Luisa Esnal y Barbia excelente Carles felicitaciones a Nani y equipo y Arianna dice que lindo programa chicos bueno y siguen así pero no podemos porque bueno ya pasaron la menos 10 y tenemos tiempo hasta las 21 horas Carles te quiero hacer una gracias a todos los que están mirando y disculpen a los que no puedo seguir leyendo les quería decir que por el messenger ya voy a seguir contestando chicos no se apuren porque mandan consultas también por messenger que me la matan a mí por algunos programas de YouTube y no tengo tiempo de contestar todo entonces bueno un poquito de paciencia que de a poquito lo vamos haciendo esta noche sigo Carles te quiero hacer otra consultita a ver decime para vos la tierra porque esto te digo es una historia de nunca acabar que si es plana que si es redonda que a ver que pensás vos para vos como que forma tiene la tierra otros dicen que es ovoide vos que pensás respecto a eso pues casi podría enseñarte un dibujo porque lo he hecho hasta en dibujo pero lo dejaremos para otro día pero te voy a contar te voy a contar un poco si un poquito es una mezcla entre plana y redonda y me voy a explicar me voy a explicar lo que nosotros llamamos nuestra parte nuestra tierra es plana la única diferencia de lo que hablan los terraplanistas digamos no sería diferencia sino lo único que los terraplanistas te hablan de la tierra plana pero no te cuentan fuera de ese disco que hay solo te hablan de la tierra en sí pero la jugada es hablar de lo que hay después de la tierra plana nosotros siempre explicamos la experiencia de nuevo en el cubo de la antártida como nos mostraron como de la tierra así es como yo lo vi como si fuera una pantalla dentro del cubo y yo vi trece domos trece domos trece cúpulas creo que estaban una arriba de la otra estaban todas superpuestas siete cúpulas arriba siete cúpulas y abajo seis invertidas y en medio entre las siete de arriba y las seis de abajo trece mundos intraterrenos trece trece mundos intraterrenos pero es más grande que la superficie nuestra digo que los trece mundos intraterrenos es mucho más amplio sería que la superficie nuestra que no es nada prácticamente no no por supuesto y además cuando hablamos de tierra hueca aunque la tierra sea plana se refiere a eso a esos trece discos intraterrenos que están entre las cúpulas de arriba y las cúpulas de abajo fijaros un ejemplo interesante si alguien si alguien ha leído los libros de Enoch sobre todo el número dos que es el libro eslavo cuando Enoch te cuenta que vienen los dos querubines y le llevan a los siete cielos lo que les va contando es el viaje a los siete domos de la parte de arriba entonces releerlo releerlo pensando en que en vez de siete cielos sean siete domos y veréis que vais a sacarle muchas cosas interesantes entonces en el fondo nuestra tierra es plana pero cuando tú haces el conjunto de lo que yo llamo el cascabel que son siete arriba seis abajo y los tres intraterrenos en el fondo la forma final de todo completo es un toroide pero el toroide forma es el completo de lo que serían los trece reinos intraterrenos más los trece reinos de domos donde en el cubo se nos dijo que había más de cuatrocientas razas viviendo en este toroide ahora decime si nosotros cuando vamos en avión logramos ver que hay una curva o sea no vemos que es que es recta la tierra que es plana vemos como que está dando una curva vos querés que la cúpula refleja refleja la superficie plana si más o menos y además también hay muchos hologramas en el fondo estamos en una matrix ya lo sabéis o sea que todo es puro holograma prácticamente claro pero pero como lo podríamos este como se podría documentar eso de que es plana no no es imposible solo sería posible si te permitieran llegar al muro de hielo pero no te permiten llegar al muro de hielo o sea tú sabes perfectamente que cuando tú quieres viajar al polo sur a la Antártida solo te llevan a la parte turística con los pingüinos con las hortas donde están las bases más cercanas y nada más pero la Antártida es todo el círculo todo el diámetro de la tierra o sea no tenemos ni la más remota idea la parte importante donde se viajó al cubo no está en la parte latinoamericana del sur en Ushuaia o Tierra de Fuego toda esa parte está en la parte del Mar de Ross que es bajando por Australia y Nueva Zelanda o sea no tenemos esa información si tú tienes un barco un avión y quieres ir a la Antártida por ese lado o tienes un permiso especial que no lo hay o directamente te derriban así es como hace claro te sacan directamente ahora decime respecto al tema de Enoc que nombraste cuando a él lo llevan a los siete cielos vos decís que son siete cúpulas y no serán siete dimensiones diferentes porque llega una parte en donde Enoc no puede ingresar que es el portal de nuestro Dios Padre y ahí es como que él ya ahí ya no puede o sea a él lo llevan pero es el séptimo cielo habla de eso en el séptimo cielo sí sí claro el séptimo cielo es el que está al borde del toroide final entonces la vibración de ese séptimo domo séptimo cielo es diferente pero no porque sea una dimensión estamos todos en la misma dimensión pero las vibraciones a medida que vamos subiendo de domo cambian y aumentan con lo cual cada vez se nos diría más difícil ir de un domo a otro de hecho el ser humano no puede llegar al último domo también nos contaron desde el cubo que el tipo de seres que habitan en el último domo de arriba el séptimo son los que nosotros llamamos pleiadianos sirianos arturianos ¿cómo? y entonces las pleiades no no existen nadie sabe lo que hay fuera de los de los de los trece reinos y de los trece o sea sería como que nuestro Dios es el el único creador de 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 la tierra o sea se reduce a eso no no se sabe o sea ni 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 la información que hubo porque yo pregunté sí es es a ver y fuera del cascabel que hay ni ellos lo saben no nadie sabe lo que hay nos dijeron que seguramente había otro otro grupo de racimos de cascabeles todos unidos como si fueran neuronas cuando un día os voy a enseñar los dibujos para que lo veáis pero no hay información de lo que hay fuera entonces digo bueno y los planetas los planetas que vemos desde aquí con telescopios y nos dijeron no no los planetas son energías dentro de esas cúpulas y a medida que el planeta los parece que esté más lejos es porque es una energía en un cubo en uno de los de los domos más lejanos digo y las constelaciones dicen lo mismo todo está en los domos todo está en los domos ¿qué hay fuera de los domos? nadie sabe o sea cuando hablamos de pleiadianos no según repito según la información que te dieron sí, sí según esto los pleiadianos no están en las pleiades en la constelación de Tauro o sea no están dentro de uno de los domos en el último en el más superior que nos parece que está en el espacio pero está aquí mucho más cerca en los domos o sea que es una medida un poco surrealista pero a medida que vas investigando cada vez vas uniendo más datos que antes no comprendías y que con esta nueva hipótesis dices qué interesante lo que pasa que Dani a ver para nuestra conciencia para para nuestro conocimiento que es muy pequeño porque somos muy ignorantes porque no nos cuentan nada muy limitados prácticamente es imposible tener conciencia de todo eso segura segura no, aparte la humanidad desde que se creó la humanidad siempre nos han nos han mentido nos han mentido claro nos limitaron en conocimiento es más no solamente que lo limitaron sino que nos han dado conocimientos totalmente diferentes totalmente distintos fíjate fíjate que viajamos al monte Sinaí viajamos al monte Sinaí pero supongo que sabréis muy bien que hay otra hipótesis del monte Sinaí que ahora hay un monte Sinaí en Arabia Saudita ahora escúchame Carles lo del monte Sinaí esto está espectacular y muy interesante pero ¿sabes qué? ya son las 21 horas y nos van a cortar el programa así que en otro momento te voy a volver a invitar que sea pronto claro vas a estar con nosotros y nos vas a seguir contando solo te diré solo te diré para dejarlo aquí que cuando fuimos al monte Sinaí de Egipto llegamos al lugar donde Enoch ascendió a los siete domos ¡oh! ¡qué bueno! ¡qué bueno! entonces seguimos con eso en el próximo gracias Carles muchas gracias Dios te bendiga y hasta pronto hasta no sé dentro de poquito chau chau gracias amigos chau gracias amigos por habernos acompañado en esta noche muy buenas noches y hasta el próximo jueves chau chau FM Latina 94.5 MHz una radio que se escucha se ve y viaja por el mundo frigorífico ruso